Cuánta luz tiene nuestro nuevo y de repente, ¿verdad? Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente. Y de repente 1A, 5G, cuarto B. Y de repente beep, top, up. Y de repente nada. Y de repente todo. Así son los Rascas de la Once. Juegas y de repente puedes ganar hasta un millón de euros. Rascas de la Once.